Música Amigos del básquet, muy buenas noches, bienvenidos a Básquet al Día, aquí estamos como cada martes, en este caso en un martes histórico para nosotros por la clasificación de Santa Rosa a la tormenta a la gran final del Prefederal 2024. Viajó a Urdina Reyn, sigue el equipo de Ariel Blanc para disputar Juego 3 y Juego 4, que no fue necesario. Vamos a repasar lo que acontecía el día viernes con este triunfazo de Santa Rosa frente a Luis Luciano de Urdina Reyn. ¡Lo vemos! Gracias Pablo, un saludo para los seguidores de Deporte al Día en esta versión que tiene el básquet, básquet al día, el martes por la noche para revivir. En este caso el pase hacia la final de la tormenta, ni nada más ni nada menos que cerrando la historia en Urdina Reyn. Normalmente pensábamos que no se iba a cerrar tan rápido esta serie de semifinales para la tormenta, pero así fue. Santa Rosa fue, plantó bandera en Urdina Reyn y se quedó con el tercer juego. Venía de ganar los dos que se habían disputado aquí en Chajarí y el tercero se jugó el viernes por la noche con un final de película, con un final épico, con un final histórico. Ya es histórico lo que ha generado este equipo, pero la vara la va corriendo y ahora la vara está en la final. Vemos imágenes del primer cuarto, el equipo local sacando a Márquez y Acosta, el resto sumaron minutos todos, García, Nieto, Perticari, Treize, Rodríguez, Palacios, Godoy y Ott. El equipo que conduce tácticamente Enrique Sebastián Telleche. Obligado Luis Luciano a ganar este juego para ir a un partido más. En sí, obligado estaba a ganar los dos que tenía en condición de local. Frente a Santa Rosa, que ahí va vestido de blanco, con una gran noche de varios, salvo Sechetto. El resto sumó minutos, fue con muchos menos jugadores Santa Rosa en este viaje. Sumaron minutos Ledesma, Tapia, Gieco, Correnti, Amoros, Montani, Gonfalonieri y Pagés. Ahí está la totalidad de los 200 minutos de uno y otro. El equipo conducido tácticamente por Ariel Blanc, La Tormenta. Equipo de Santa Rosa, que, como dije, tuvo una noche épica, ¿no? El primer cuarto que se va cerrando, el parcial va a ser a favor del local, 29, 25. Y la sensación de que Santa Rosa había mostrado una mejoría en el primer cuarto para sostenerlo, para que sea parejo. De hecho, de hecho lo fue, ¿no? Más allá en el segundo cuarto Santa Rosa se va a perder un poco, Luis Luciano va a sacar cierta ventaja, en el tercero se va a acomodar con el parcial Santa Rosa. Y en el cuarto, si bien entraron errático los dos, se sostuvo hasta el final. Y hay un doble histórico. Con un partidazo de Tapia y de Correnti. Que van rotando la creación del juego, tanto Tapia como Correnti. y ya vemos imágenes de los segundos de los últimos dos minutos, en realidad, del primer cuarto. No muy parejo todo. Como dije, el segundo es el lugar donde Luis Luciano se va a desprender un poquito, pero Santa Rosa siempre quedó vivo en el piso de Luis Luciano Correnti Amorós buscando rebeldía el doble y a cortas distancias imágenes del segundo cuarto Nieto en profundidad no puede el robo defensivo Pajés para Amorós al otro lado para Tapia otra vez al eje para Amorós buen pase para Martín con Faloneri el doble de Santa Rosa para quedar a dos Nieto en costado la Pantera Sebastián Godoy convirtiendo ese triplazo Nieto que de los tres partidos solamente jugó dos el último en Chajarí y este Rodríguez Rodríguez al otro lado para Godoy la conversión desde afuera Luis Luciano que se acomodaba de hecho en este cuarto es donde va a sacar cierta ventaja y lo vemos en el tablero 40-27 5 minutos le quedaban a este segundo cuarto para ver si Santa Rosa acortaba a distancia se va a escapar Luis Luciano en el tablero pero va a responder Santa Rosa en el tercer cuarto ese tercer cuarto que es clave para las aspiraciones del último o te sepulta o te deja vivo no hay punto medio Pagés desde afuera vale da tres y Santa Rosa acortaba a distancia seguimos viendo imágenes del segundo cuarto Palacios para Perticari al eje para Nieto que encuentra otra vez un triple Santa Rosa respondiendo Aquiles amagando le cuenta los pasos Godoy Aquiles que falla y aprovecha Luis Luciano si no fíjense lo que hizo Godoy dos minutos minuto y medio en realidad final de este segundo cuarto 18 los puntos de diferencia los acortaba Aquiles Montani y ya hay imágenes de una de las últimas bolas de la noche en este segundo cuarto Aquiles Montani soltando las manos quedando corto la conducción de Rodríguez para dormirla con un solo cronómetro vigente Godoy a un costado y así se apagaba el segundo cuarto entre Luis Luciano y Santa Rosa 16 puntos de diferencia Santa Rosa que en este tercer cuarto va a responder con un gran parcial para no quedar lejos de hecho este parcial será de 28 11 para irse a un punto arriba al último cuarto ni nada más ni nada menos que lo daba vuelta fíjense la diferencia que había al comenzar el tercer cuarto 16 puntos de diferencia Santa Rosa a pesar de eso siempre estuvo en el piso Aquiles Montani el doble casi en ese mismo lugar va a conseguir lo épico la hazaña sobre el final Godoy les da fuera adentro da 3 con Fallonieri Aquiles Aquiles que amaga y el triple seguimos recorriendo en básquet al día lo que fue la gran noche de Santa Rosa vamos a Ledesma que aguanta después del pase de Aquiles y el doble de Santa Rosa fíjense como iba cortando distancias Particari que prueba consigue algo que no consiguió en Chajarí que es un triple Moroz pasa por Ledesma el juego para Aquiles queda corto bien entiende siempre los rebotes Martín con Fallonieri fue a buscar encontró y el doble también Mirko Tracer adentro entra en la Pantera a Godoy pedía falta a Moroz el juego se detenía por un golpe en la cara a Pepo Moroz Ledesma el tránsito de Santa Rosa manejando la pelota Aquiles Montani el otro lado para Nico Correnti que cuando tiene libertades también prueba y consigue el número 7 sobre la mitad del tercer cuarto fíjense como ya ajustaba Santa Rosa quedaba a 9 puntos nada más de diferencia aprovechaba las pérdidas de Luis Luciano en ataque contaba los rebotes y respondía Ot metiendo el cuerpo y el doble Correnti adentro para Moroz quedó de espaldas a largo pero igual consigue el doble el 8 Correnti manejando los hilos el pase para Ledesma atrás para Aquiles Montani el triple para quedar a 7 se iba pagando el tercer cuarto y Santa Rosa ajustaba aún más lanzamiento de Tapia falla consigue el rebote Aquiles Montani y falta sobre el 9 que va y resuelve sobre la línea para seguir acortando distancias uno adentro el otro también a 5 puntos quedaba Santa Rosa en este tercer cuarto había arrancado muy mal consigue un fallo recupera Aquiles Montani y el doble de Santa Rosa para quedar a 3 Santa Rosa que se va a ir en este tercer cuarto un punto arriba de Luis Luciano Tapia y el doble adentro Correnti para Moroz pasa por Tapia afuera para Nico Correnti Santa Rosa con este doble quedaba nuevamente a 1 y va a tener la última para irse dos minutos al banco descansando Ott que la va a perder es la última bola de la noche en realidad el tercer cuarto Ledesma Tapia Ledesma que corrige no puede hay falta y el propio Ledesma sobre un segundo resuelve uno y resuelve dos y Santa Rosa arriba 60 a 59 nos vamos a meter en el último cuarto de esta noche mágica para Santa Rosa metiéndose en la final del Pre-Federal de Básquet entre Riano primero serán dos juegos en Gualeguaychú claro el rival es entrar entre Riano y serán otros dos juegos en nuestra ciudad diría yo van a tener que trabajar los muchachos de Santa Rosa de la comisión de básquet para tratar de meter a toda la gente que va a venir no solo de Gualeguaychú sino los nuestros va a haber mucha gente los alrededores del piso del club atlético de Santa Rosa mirando la gran final frente a central entre Riano nunca pudo sellar el resultado Luis Luciano por eso Santa Rosa tenía pulso y lo va a terminar ganando sobre el final vemos todavía imágenes del último cuarto una gran noche de tapia y muy filosos que fueron a lanzar tanto Martín Gonfalonieri juntando rebotes como tapia Ledesma Aquiles y Amorós convirtiendo y así mismo Correnti y el ratito que estuvo Pagés marcando el pulso en la conducción siendo los creativos de este juego y Luciano que sentía que se le escapaba por eso reaccionaba por eso respondía un equipo que mentalmente nunca se cae siempre tiene algo más para dar volvía a darlo vuelta sobre la mitad del último cuarto Correnti Amorós en casa se la deja Aquiles Montani que amaga suelta para tapia que se mostró muy bien con libertad consigue este triple y volvía a sacar distancia a Santa Rosa Godoy de nuevo probando Godoy de nuevo consiguiendo partido muy reñido y ya estamos llegando casi al resultado al resultado final Santa Rosa llega a la final y como dije en el comienzo del compacto ya es histórico todo lo que hizo desde el vamos participar y después ir corriendo la vara fase a fase puntero el emparejamiento número 2 del prefederal jugando directamente en octavos de final frente a estudiantes frente a esportivo de San Salvador en cuartos y dejando en el camino ahora a Luis Luciano seguimos viendo imágenes del ocaso del viernes en Urdina Ray Nieto al otro lado García consigue la falta responde el primero responde el segundo aquí seguramente vamos a ver todos los puntos y el desenlace segundo a segundo de lo que terminó siendo el triunfo el gran triunfo en el que hablaron todos en la calle en las redes sociales en cualquier rincón de nuestra ciudad el triunfo de la tormenta el Urdina Ray el doble de Tapia vamos llegando al final del último cuarto minuto 30 Nieto para García adentro muy buena pelota para Mirko Treize sobre la chicharra consiguiendo el doble empezaba a dibujarse el resultado final más allá de que lo iba a dar vuelta Viruciano Moroz al otro lado para Corrente y al medio para Tapia que suelta las manos se pasa y el último minuto fíjense cada detalle de todo lo que va a suceder Corrente 33 segundos Ledesma Aquiles al otro lado para Tapia antes pasaba por Amorós fíjense todos los detalles segundos finales 75 76 Rodríguez Rodríguez con la pelota el juego para Godoy al medio para Ott que hace Ott se lleva a todos por delante y el doble de Luis Luciano para ponerse arriba para el festejo de su gente 77 76 3 segundos quedaban Corrente para Tapia Tapia que prueba hay falta contra él y reanuda de nuevo Santa Rosa y otra vez Corrente para Aquiles Montani pisando línea por eso solamente es doble pero la descansó a Santa Rosa para con esa última bola meterse en la final del Pre-Federal de Vázquez Martín con Faloneri se agarra la cabeza Aquiles Montani creo que muestra un tatuaje o dice fíjense que tenemos sangre fíjense que tenemos sangre muestra su brazo izquierdo Santa Rosa y el doble que lo deposita en la gran final del Pre-Federal de Vázquez lo ganó 78 77 la tormenta haciendo ruido en Entre Ríos triunfazo histórico de los dirigidos por Ariel Blanc con un final para la historia de Aquiles Montani con ese doble sobre el cierre nos vamos a la tanda y enseguida venimos con las placas de lo que se viene y de los caminos que tienen los dos equipos de esta final del Pre-Federal 2024 4 Tanda y ya venimos Chups ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La serie entre Santa Rosa y Luis Luciano Aquiles Montani con 22 puntos en 36 minutos jugados, 7 de 2 en dobles, 2 de 5 en triples y 2 de 4 en libres. 6 rebotes y 2 asistencias para Aquiles. La figura de Santa Rosa, el mejor, el MVP del juego número 3 donde Santa Rosa derrotó 78 a 77. Grandes aportes también del número 7 Nico Correnti y del número 5 Leandro Tapia. Último cuarto de Leandro, fantástico. Vemos ahora los caminos de los dos finalistas. La gran final, juego 1 en Gualeguaychú. Tiene ventaja central entre Riano. Juego 1, viernes 29 de noviembre. Para disputar, para abrir la serie en Gualeguaychú. Central entre Riano y Santa Rosa. Juego número 2, el 1 de diciembre. Domingo en Gualeguaychú también para juego 1 y juego 2. Luego tendremos en Chajarí, tercer juego el 6 de diciembre y de ser necesario 8 de diciembre y 13 de diciembre. A tener en cuenta en el rival lo que se nos viene central entre Riano, Mauricio Pane, tiene 19 partidos jugados, 27,8 minutos de promedio y 15 puntos. El número 6 del conjunto de Gualeguaychú. Y Leandro Cuarrós, también 19 partidos jugados en este torneo, promediando 31,5 minutos y 13,8 puntos. Tenemos dos de varias figuras que tiene el duro equipo de Gualeguaychú. Vemos este cuadro para repasar el camino de los dos. Tanto de Santa Rosa como de central entre Riano. Vamos a arrancar con el equipo de Chajarí. Santa Rosa que en octavos de final se hizo fuerte y venció a estudiantes de Paraná. 2 a 1 definiendo en Chajarí. Cuarto de final se enfrentó a un viejo conocido, a Esportivo San Salvador. Y con partidazos, recordemos, también ganó la serie 2 a 1. Y lo que veíamos recién, en semifinal 3 a 0 terminó barriendo la serie Santa Rosa frente a Luis Luciano. El camino de central entre Riano. En octavos de final derrotó 2 a 0 a Ferro de San Salvador. En cuartos de final 2 a 1 a BH de Gualeguay. Y en semifinales también se hizo fuerte de visitante y derrotó 3 a 0 a El Cuse, a Urquiza de Santa Elena. Hasta aquí lo que fue este básquet al día con este repaso de lo que fue el camino de central entre Riano de Santa Rosa. Y se nos viene una gran final dentro de 15 días. Nos reencontraremos nosotros para lo que nos deje juego 1 y juego 2 en Gualeguaychú entre central entre Riano y Santa Rosa. Nos reencontramos entonces en 15 días con esto que es básquet al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!